Hola, un saludo para todos. Aquí estoy con vosotros para haceros una nueva entrega de Marcos Sancio y la fauna ibérica en Alcalá de Henares. En esta ocasión os voy a hablar de un pájaro muy poco común en España. Está en pocas zonas, está en País Vasco, también en Salamanca, Extremadura, ahora se está extendiendo hacia Cataluña y se está empezando a ver en Madrid. Yo el otro día cuando lo estaba filmando me quedé así muy extrañado porque nunca lo había visto. Y es el pico menor, que lo conocemos todos, este tipo de pájaros, como el pájaro carpintero. Pero estos pájaros tienen su nombre. Y está por un lado el pájaro de pica maderos negro, que tiene desde el pico hasta la cola como unos 45 centímetros. Y la crespa, una crespa en la cabeza roja. Este pájaro no lo suelo ver por aquí. Está en otras zonas de España, pero aquí yo no lo he visto. En Alcalá de Henares. Aquí está, ahora está pasando un helicóptero. Aquí está el pico, el pito real ibérico. Que tiene una crespa roja en la cabeza. Estoy hablando en este lenguaje de cabeza. En la ortenología tiene otro nombre, pero así como un lenguaje común para que nos podamos entender todos mejor que hablar con palabras técnicas. Y tiene una crespa roja en la cabeza, después tiene las alas de color verde y con unas plumas también al final de ala de color, así como parecen blancas y negras, que hacen como unos cuadraditos. El pecho así amarillo. Y este pájaro aquí se ve bastante. El pito real ibérico yo le llamo Tarzán, porque cuando se pone con su canto el río humudece, es un canto muy potente. Después está el pico picapinos, que es más pequeño, unos 32 centímetros. Tiene también la crespa roja en la cabeza, pero tiene también por la cabeza y por el cuerpo plumas blancas entrelazándose color blanco con el negro. Y el pecho es así que un poquito más claro, así con tonos marrones, un poco más claro. Después está el pico mediano, que es similar al que acabo de comentar, un poquito más pequeño. Y después está el pico menor, que es de unos 15 centímetros. Y este pájaro es similar al pico picapinos y al mediano, en que tiene el mismo plumaje, pero en las plumas, por decir una cosa, de la espalda, en vez de estar así en vertical, están así en varias líneas blancas. Estos pájaros, los primeros que he comentado, el pito real y el pico picapinos, estos real son muy asustadizos. Al menor amenaza o ruido, algo que les sale de donde ellos se mueven, de sus sonidos conocidos, una rama, cualquier cosa, una persona caminando, cualquier ruido que sale de lo que ellos tienen en su medio ambiente, salen corriendo. Y son pájaros que tienen una forma de volar, que parecen como un proyectil. Cuando sale un proyectil, una bala de un cañón, pues van muy rectos volando. Este pájaro, el pico menor, pues es un pájaro que más, como se puede decir, que no es tan asustadizo. Yo cuando le estaba grabando, ahí estuvimos bastante rato, a una distancia cerca, y él no se inmutaba, estaba a lo suyo, va buscando por las ramas, insectos en los árboles, larvas, va buscando, ahí picoteando el árbol. Está picoteando ahí, tratando de localizar donde pueden estar los insectos. Y es un pájaro que tiene también un canto, para lo pequeño, que es bastante potente. Y a lo mejor, como no es como los otros, tan asustadizo, por eso escasea tanto, porque se confía, y en la medida que uno se confía, aquí en la naturaleza, tienes que estar siempre en alerta. En el momento que te confías, pues le puede costar la vida, puede ser merienda de un cernícalo. Es bastante activo, como veremos en el vídeo, se va por las ramas moviendo de un lado a otro, no para. Y a mí me recuerda un poco al carbonero, al herrerillo, al mito común, que son pájaros que están ahí en el árbol, que parecen trapecistas. Son pájaros muy beneficiarios para el árbol, porque limpian al árbol de parásitos, de insectos, de cosas dañinas, y hace que el árbol tenga una mejor salud. Pues sin más, espero que este vídeo que os voy a presentar os guste. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.